de las conferencias que están programadas aquí en este chacalódromo. Tenemos al diputado Alejandro González Murillo, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, y también al diputado Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Social, quienes se encuentran acompañados también de otros legisladores del Partido Encuentro Social, quienes tienen un importante mensaje para ustedes. Adelante, por favor, diputado. Gracias. Muy buenos días a todos. Creo que no es una disculpa por los tiempos. No se ha empezado hace 10 minutos, pero bueno, ustedes saben que a veces hay casos fortuitos que no dependen de nosotros. Agradecer su presencia, agradecer a mis compañeros diputados, al diputado Gonzalo Guizar, al diputado Díaz, a la diputada Edith, al diputado Hugo Eric Flores, al presidente del partido, y a nuestra compañera Cintia. Queremos comentar un tema importante y un tema que últimamente hemos visto que ha ido avanzando, y ha ido avanzando de manera importante. Nosotros, a principios de año, como muchos ya lo saben, metimos la iniciativa de quitar el fuero constitucional. Hoy vemos que en algunos estados como Jalisco, estados como Nuevo León están trabajando, estamos viendo Veracruz, que ya también se quitó, estamos viendo que también en lo que es la constitución de lo que es la Ciudad de México, ya no aparecerá. Para eso está trabajando quien es nuestro constituyente, el diputado Gary Flores, quien aparte de ser constituyente, también pertenece a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Quiero decir que estamos muy contentos, muy contentos, porque no es que nosotros hayamos iniciado con la iniciativa, es claro, la primera iniciativa para quitar el fuero fue en 2007, si no mal recuerdo. Y 2007 a 2016 no se ha visto absolutamente nada, se ha quedado aventado. Quiero decir que hoy los avances que se han venido dando respecto al fuero, han sido porque Encuentro Chal se ha empecinado, porque Encuentro Chal ha trabajado, porque desde el día uno que empezamos a hacer campaña, empezamos a comprometernos con todos los ciudadanos que íbamos a quitar el fuero, lo cual, los avances, repito, son muy claros, se están viendo día con día. Hace ocho días dieron una conferencia de prensa, diputados de otros partidos prácticamente adjudicándose el tema de los avances que hay sobre el fuero. Quiero decir que los tiempos de televisión, los tiempos de radio, la campaña de todos y cada uno de los diputados y de la gente y candidatos que ha trabajado en Encuentro Chal, se ha dedicado a decir que esta figura se tiene que quitar, que ya basta de los privilegios para los políticos, que tiene que haber, que tenemos que hacer que los ciudadanos confíen en los políticos y creo que este es un punto muy, muy importante para que suceda. Entonces, ¿qué vengo a decir con toda claridad? Que estamos muy contentos porque está funcionando el trabajo de Encuentro Social, se está demostrando en todos los estados, espero que en el próximo periodo de decisiones a lo mucho se pueda ya quitar esta figura que tanto ha afectado a este país y tanto nos ha alejado a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren vernos como ellos, quieren que estemos piso parejo y eso es lo que estamos logrando. No permitiremos bajo ningún motivo que alguien se ponga el sombrero del trabajo tan fuerte de lo que está haciendo el partido Encuentro Social. Enseguida va a hablar el Presidente del Partido del Flores. Muchas gracias, Coordinador, compañeros diputados y les agradecemos mucho a todos los medios que están aquí presentes. tuvieron que pasar 15 años para que este tema que propusimos desde que éramos agrupación política nacional se retomara de manera pública, junta con una serie de medidas, por cierto, para combatir la impunidad y los privilegios de la clase política. Nos hizo a favor el señor Héctor Suárez de grabar un spot, hablando muy claramente de que el partido Encuentro Social estaba a favor de la desaparición del fuero. A partir de ahí, construimos toda una campaña política y mediática. Este año, a pesar de que hubo varios enojos de algunos compañeros diputados por spots que pusimos en los medios de comunicación, que inclusive se tocó en la tribuna de la Cámara de Diputados, dimos otra vez cuenta de que nosotros vamos en serio con el tema del fuero. No estamos jugando, no lo estamos agarrando como una bandera política. No es solamente una excusa para ponernos en los medios de comunicación. Es toda una agenda entre los que uno de los puntos principales justamente es la desaparición del fuero. Se metió una iniciativa. De repente ahora ya el PRD, recientemente el Movimiento Ciudadano, dicen estar a favor de la desaparición del fuero. Pues les pedimos que la suscriban, porque la iniciativa ya está, está esperando ser dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales y lo único que estamos esperando es que los diputados no lo estén diciendo solamente por decirlo para tomar un posicionamiento público, sino que ahora sí, de manera muy contundente, todos los diputados votemos por la desaparición del fuero. El coordinador del grupo parlamentario del Partido de Encuentro Social lo ha llevado a la Junta de Coordinación Política, ha sido parte de nuestra agenda pública en las dos periodos de sesiones y estamos haciendo un esfuerzo para que con los nueve diputados que nosotros hoy tenemos en la representación convencer a todos los demás que se están llenando la boca de piedritas para decir que ellos también van contra el fuero. Nos da mucho gusto, esto se está reproduciendo en todos los estados donde tenemos diputados, donde tenemos regidores. Entonces, nos da mucho gusto que hay estados que estén avanzando, solo que hay un problema de constitucionalidad muy importante. ¿Cuál es el problema? A pesar de que el Estado de Veracruz y recientemente el Estado de Jalisco ya desaparecen el fuero de sus textos constitucionales locales, tenemos un gran problema. Es que todavía existe la Constitución General de la República. Cualquier funcionario público del Estado de Veracruz o del Estado de Jalisco puede fácilmente irse a tribunales y decir que es una garantía constitucional federal y no local. Nos da mucho gusto, ojalá sigan avanzando las legislaciones locales, pero de poco van a servir estos avances si esta figura no se cambia en la Constitución General. Nosotros hemos propuesto, porque finalmente ese fue el origen del fuero, tener libertad de expresión. Nosotros estamos pidiendo, evidentemente, evidentemente que el fuero constitucional solamente tenga que ver con las opiniones y la libertad de expresión de todos los servidores, en este caso de los legisladores, diputados, senadores y también diputados locales. Lo que ya no queremos es el tema procesal, de que haya una inmunidad procesal, de que no se permita enjuiciar a los políticos por actos que hayan cometido en ejercicio de sus funciones, no importando el cargo que tengan. Eso es lo que estamos nosotros buscando, no dañar la libertad de expresión, al contrario, fortalecerla. De ahí parten los derechos de todos los ciudadanos. Lo que estamos hablando es acabar con la inmunidad procesal que hoy prohíbe, que hoy prohíbe a cualquier tribunal enjuiciar a un servidor público, en este caso a los legisladores. Ese es el principal objetivo. Queremos llamar la atención de la opinión pública. Hay una línea de nuestro partido en todos los lugares donde tenemos representación para ir a trabajar con respecto al tema del fuero. Nos interesa mucho que los medios de comunicación den cuenta la opinión pública de que ojalá los políticos, los diputados de otros partidos, no solamente estén diciendo que están en contra, sino que lo manifiesten. Que nos ayuden, porque somos compañeros legisladores, a hacer que esta propuesta, que esta iniciativa del Partido de Encuentro Social ya se dictamine en la Comisión de Puntos Constitucionales. Por cierto, aquí hay una congelada en el Senado que abarcaba distintos puntos, que a nosotros nos parecen, desde nuestro punto de vista, algunos excesivos. Lo que nosotros estamos pidiendo es básicamente que se acabe con la inmunidad procesal de los legisladores en este país. Estamos a sus órdenes, por si alguno de ustedes tuviera algún cuestionamiento o alguna pregunta para poderlo contestar con mucho gusto. Le pregunta a Víctor Payán, de Capital México. Al coordinador González Murillo, si usted apelaría a la sensibilidad del partido mayoritario en San Lázaro para que mostrara voluntad política y esto se pudiera dictaminar en el periodo de sesiones que inicia en septiembre próximo, y haría un llamado también a los otros partidos fuertes como el PAN y el PRDEA que se sumaran a esta iniciativa. De hecho, quiero decirle con toda claridad, lo hemos venido haciendo hace rato, lo comentaba el presidente del partido. Es un tema que se ha tocado en la Junta de Coordinación. Yo creo que empieza a haber voluntad de todos. Lo he dicho también reiteradamente. Creo que hoy los partidos grandes, como el PRI, como el PAN, hoy no creo que encuentren ya alguna justificación, también ellos mismos, para echar atrás este tema tan importante, un tema que la gente ya no está pidiendo a gritos. Yo creo que ellos hoy deben entender la sensibilidad para poder entender que es un tema que ya no funciona. Cuando la función del fuero inicialmente tenía su esencia muy clara y una esencia que funcionaba perfectamente en los momentos que se hizo. Hoy hay otras leyes que nos protegen de lo mismo por lo que se hizo el fuero. Hoy no tiene ninguna razón de ser más que ser un sinónimo de impunidad. Repito, espero que tengan la sensibilidad que parece que lo están teniendo. hay avances muy importantes al respecto y no tengo la menor duda que terminarán cediendo ante esta petición, no del Partido de Encuentro Social, de toda la ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta de los medios de comunicación? No tenemos por el momento... Les agradezco mucho a todos su presencia. Gracias.